En el marco de los festejos del 103 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en las instalaciones del Escuadrón Aéreo 201, con la presencia de empresarios, autoridades municipales y estatales, el comandante de la base aérea número 4, José Manuel Castillo Villaseñor, comentó que la inversión que ha hecho el gobierno federal en materia de tecnología y aviones es millonario para ir a la vanguardia con otros países. Toda la tecnología de que hemos sido equipados en la presente administración, ha sido modernizada la Fuerza Aérea, tenemos aeronaves nuevas, nuestros planteles han sido beneficiados también, han crecido nuestras aulas, nuestros niveles de capacitación y educación a nuestro personal. Es importante que también les quisiera mencionar, dentro de las líneas de la presidencia de la República, y dentro del ánimo de engrandecer el trabajo de la mujer, estamos reclutando personal femenino, tenemos lugares, tenemos vacantes para el personal femenino que se une, que se una al trabajo de la Fuerza Aérea Mexicana. Serían bienvenidas ahorita que... ¿Tiene que ser respeto aquí de la Fuerza Aérea? Definitivamente tenemos un área especial que está trabajando, tiene varios años, hay mucha inversión para impregnar esta cultura en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Fuerza Aérea, como es en todas las demás secretarías de Estado. La equidad de género es un tema que nos ocupa y estamos contentos con ello. Aeronaves con tecnología de punta, los sistemas con que contamos en las Fuerzas Armadas en general, estamos creciendo y estamos tratando de estar a la par a nivel mundial de la mejor tecnología. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes, Benjamín Carrillo.